Señoras y señores, comienza el programa de todos los anzalinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Muy bien. Hoy tenemos muchos invitados, como todos los viernes. Tenemos muchos invitados y varios temas. Muy bien, Juanca. El tema principal lo vamos a tratar enseguida, que plantea Nuevo Mundo. Sí, ¿cómo es el sistema de trabajadores independientes con colaboradores que se puede empezar a aplicar a partir de ahora? Yo creo que es interesante. Vamos a analizarlo enseguida. Muy bien. Comenzamos con otras noticias. Sí, hay una tensa, pero muy tensa tregua en el conflicto del gobierno con los gremios aeronáuticos. Se reunieron hoy, avanzaron sobre varias cuestiones y se han quedado comprometidos los tres principales gremios relacionados con las líneas aéreas de no tomar medidas de fuerza mientras estén estas discusiones. Entonces, más allá de los discursos fuertes por parte de mi ley, que dice que Intercargo ya se fue como empresa y que Aerolíneas Argentinas también está por el mismo camino, o se privatiza o se cierra. La cuestión es que la gente de Aerolíneas Argentinas le está buscando una solución, al menos consensuada, con los gremios al conflicto. Patricia Moreno. Y comienza el verano, comienzan estas temperaturas, todavía no llega el verano, pero sí estas temperaturas que son bastante elevadas. Y los controles comienzan a las casas específicamente que comercializan helados, tanto artesanales como aquellas que son más industriales. Salomé Rodríguez, que es la titular de Bromatología, indicó que se han tomado a 30 heladerías donde se ha hecho la inspección, 60 muestras de diferente tipo. Hasta el momento en estas se han constatado que todas son aptos para el consumo, lo que sí están pidiendo que a las personas, todavía hay heladeros que pasan por las calles con sus bicicletas y demás, que estas personas deben también pedirles contatar la etiqueta de elaboración y vencimiento porque hay que tener cuidado. Menos mal que no traje el saco blanco, sino ayer era cargada. Patricia, lo bueno es que no hay casos de dengue hasta ahora en la provincia. No, hasta acá dice la titular de Epidemiología que todas las muestras sospechosas que se tenían han dado negativo. Como así también hay una particularidad de personas que tuvieron alguna sintomatología con fiebre después de vacunarse. Se han testeado ya seis casos que dicen que no es que se hayan reinfectado, que les haya picado, sino que es producto de la misma defensa del cuerpo al vacunarse. Espero que hasta el momento dengue no hay, lo que piden a la gente específicamente es que siga teniendo las medidas de prevención. ¿Joana? Sí, este fin de semana el TC llega a la provincia de La Pampa y el piloto Tobias Martínez había informado en esta semana que va a ser también su penúltima carrera perteneciendo al Trota Racing, el equipo en el cual él estaba y obviamente a su Torino Nueva Generación. Dice que quieren buscar nuevos caminos, nuevos horizontes para el año que viene y ya empiezan a sonar, según dijo el mismo piloto, el año que viene correría en dos autos. Lo haría la mitad del año en un Toyota Camry y la otra mitad ya sí con esta marca con la cual él se siente identificado, que es el Chevrolet Camaro. Así que bueno, se espera que en estos días se anuncie qué equipo será que pertenecerá a Tobias Martínez el año que viene y todo suena que es el Ruzmel. No deja de asombrarme la cantidad de espectáculos, de distintas índoles que hay en la provincia de San Juan. Primero la cantidad de lugares donde puede ofrecerse un espectáculo y después la cantidad de gente, de profesionales, súper profesionales, hasta gente que se anima a cantar o hacer teatro o lo que sea, pero llenan páginas, actividades permanentes. Por ahí dicen que es que es aburrido que es San Juan Siste, si te quedas en su casa es aburrido, pero tenés un montón de lugares donde ir y algunos gratis y otros, la mayoría son de autogestión, los mismos músicos son los que se autogestionan. ¿Sabes que hablando de Tobias Martínez y estoy hablando con él, se estaba yendo a La Pampa y después lo han invitado a Las Vegas, a la carrera de Fórmula 1? A verla. Sí. No, si Colapinto todavía no está asegurado. ¿Qué va a pasar con Colapinto? La versión más fuerte es que estaría dentro del equipo Red Bull, lo que no se sabe si en el Red Bull A o en el Red Bull B, que es la otra escudería, pero que Verstappen es de los que está presionando para que sea el segundo piloto. Para eso se tiene que ir el mexicano perro. Hay un veterano periodista que siempre da una información muy seria y donde está jugándose un poco su prestigio, porque aseguró que ya tiene una butaca y todavía no se concreta. Sauer ya no está, puede ser alpin, pero donde apuesta todo es ser el segundo piloto de quien va a salir campeón del mundo por tercer año consecutivo y muy fuerte. Patricio. Vamos a destacar que hoy se vivió un hecho bastante particular, lugar específicamente en un obrero que estaba trabajando en una torre. Este hombre había subido a reparar una bobina, esto era una torre de internet. Mientras estaba trabajando con las medidas de seguridad, arnés y todo, se descompensó y quedó colgando. Los vecinos advirtieron esta situación y gracias a que tenía el arnés y demás, pudo salvarse. Lo bajaron los bomberos, estuvieron algunas horas, estaba a 30 metros de altura, está internado, se encuentra restableciéndose, pero lo salvó tener las medidas de protección en altura. Bueno, acá en la página 2 de Nuevo Mundo, en la libreta, que son diferentes apuntes que se toman de personalidades, tal vez de otros tiempos, ¿no? Pero es el caso de Emilio Langlois. Langlois es un apellido que llegó a San Juan hace un siglo. El hombre se formó en los mejores colegios de París. Él y sus hermanos, salvo la hermana que quedó viviendo en Francia, se vinieron para Argentina. Este vino... ¿Era agrónomo? Él era agrónomo, pero sobre todo en la parte minera. Anduvo por Chile, anduvo por la Rioja, recaló finalmente en San Juan por un problema pulmonar. Se radicó acá y se metió en la vitivinicultura. Yo tuve en mis manos un libro donde él hacía declaraciones y hablaba ya de la variedad malvé, que había que ir hacia eso, que hacia así iba a ir el mundo, que había que cosechar de noche, que había que tener la bodega en la misma finca para que no sufriera el estrés de la uva. Un montón de cosas que hoy son de avanzada. Ahora, hace un siglo lo hizo en su finca Las Piedritas en Pocito. Son gente que hay que rescatarla, porque la vida no la hacen solo los militares, solo los políticos, la hace también el panadero, lo hace el poeta y lo hace también el que sabe hacer el vino en este caso. Es bueno ir recatándolo. Patricia. Hablamos con Ernesto Guardia a raíz de lo que pasó en el auditorio en la jornada de ayer para conocer cómo estaba Sergio Olivera. Nos dijo que, bueno, está en un coma inducido, se está recuperando, está estable, su estado es delicado. Lo mismo nos dijeron desde el hospital Rawson, desde la parte que se da, especialmente en terapia intensiva el parte. Pero contaba Guardia que han seguido con la actividad de los coros. Hoy tenían una cena, mañana en el dique. Dijo que, gracias a Dios, la intervención de los médicos logró que llegara Olivera al hospital y, bueno, esperan que pasen las 78 horas necesarias para ver cómo evoluciona y si tiene algún tipo de secuelas. Hasta aquí sería una CV lo que tuvo. Enseguida vamos a hablar con el doctor Pablo Loeje sobre este tema, porque Sergio Olivera acá nos dio un gran susto cuando participaba en el programa, en el concurso de la ventana. Se presentó como solista y tuvo un desmayo. Vino la ambulancia, lo atendieron. El hombre siempre muy agradecido, pero se vuelve a repetir el episodio. Entonces, primero, es frecuente que se repitan y, segundo, que Pablo nos explique qué hacer ante un infarto, porque acá los minutos cuentan. Vamos a charlar con él enseguida este tema. Nos acompaña también la doctora Tamarín. Nos acompaña también la doctora Laura Tamarín, es médica psiquiatra. Bueno, ¿cuál es el tema hoy? Dentro del tema, hay unas sentencias que están saliendo en la justicia penal de casos que realmente son difíciles de entender para cualquier persona. Por ejemplo, ahora le han dado 25 años de prisión a una persona, a un hombre que había violado a la esposa. No sé lo que le había violado, la había torturado. Ella estaba internada. Después, en el hospital, cuando se recuperaba de todo lo que le había hecho este tipo, la violó. Es decir, cosas que vos decís. Te mostrían los genitales, tengo entendido. Es la persona que ayer le contaba que decía que él se excitaba con el olor a sangre y cuando la desmayaba a golpes, esperaba que se recuperara para seguir la tortura. Emanuel Díaz se llama, tiene 26 años. 26 años. Le han dado 25 años de cárcel. Va a salir con 53 años, todavía va a ser joven. Es como el loco del sifón, ya cumplió la condena. ¿Cómo lo dejas libre a un loco por más que haya cumplido? Ahora tiene 10 años más. Tiene 10 años más por violar a otro preso. ¿Por violar a un preso? ¿Te das cuenta? Sí. Y hay otro policía que también hoy día, o sea, ha tenido audiencia, está con prisión preventiva, pero también en la fiesta del sol, la esposa es policía, estaba de guardia, se vistió él, se uniformó, siendo que él no estaba en servicio, la persiguió luego de que salió de la fiesta del sol hasta llegar a la casa, se le tiró con la moto encima, le pegó y le quería sacar la pistola. Ante los gritos la salvaron, pero la dejó toda golpeada. Realmente, bueno. Joana. Sí, la semana que viene, Argentina, la selección jugará contra Paraguay. Damos la atención a una medida que sacó la Asociación Paraguay de Fútbol y es contra los fanáticos de Messi de algún modo. Se ha dicho que quienes quieran llevar camisetas que digan el nombre de Messi, digamos, no que sean de la selección, pero sí puede ser del Inter de Madami, de Barcelona o cualquier camiseta que anteriormente había vestido Messi, no podrán ingresar al área de la tribuna local. Tendrán que sacar las entradas visitantes. Esos han dicho, si querés ir a la parte local, es decir, a Paraguay van a tener que ir o con cosas de Paraguay o sin ninguna camiseta. Hemos llegado a un extremo donde lo más importante de un espectáculo, aparte de los jugadores, es la gente, las barras, las hinchadas. Y donde somos los campeones del mundo y no somos capaces de controlar, no sé cuántos son los tipos que van a desaforrarse. Pero te imaginas la presión que va a sentir Messi si no ve una camiseta de él en la entrada. Eso es una de las tontas. Lo que afecta es al público que no va como quiere. Bueno, me cuenta Mariano, yo estuve hace cuatro años en Barcelona viendo el mundial de patín, de hockey, todo este tipo de cosas. Yo recuerdo que subía a un taxi y hablabas de Argentina y hablabas de Messi. Hoy Mariano ha vuelto ahora y me contaba que hoy Messi parece que lo han querido olvidar, borrar de la memoria. No sé si el problema es político, es institucional o es económico, pero les cayó muy mal que al espíritu catalán que se fuera a París. Como a los parisinos ahora le ha caído muy mal que se vuelva para este lado y que salga campeón mundial con Argentina. Es mala palabra en París. Y son tan fanáticos como nosotros. Lo único que no llegan a la agresión. A veces. Eso de... Tal vez... Fíjate qué es lo que ha pasado en Amsterdam, un partido de fútbol que jugaba el Maccabi de Tel Aviv y fueron emboscados por gente que se decía pro-palestina, en general gente violenta, antisemita, y le han pegado muchísimo, hasta el punto que hay cinco personas internadas que están complicadas, pero fueron a hacer una cacería directamente. Por eso te digo que no hay violencia, depende. ¿La violencia tiene algo que ver con el consumo de carne, que una vez quisieron hacernos creer eso? No, no. Yo creo que no, que ya venía muy simple. ¿Sería simple mirando la carne? Exacto, sí. A ver, creo que tiene que ver con la falta de normas, de internalización de las normas, básicamente. Ahora, hay sociedades mucho más violentas que otras, la sociedad en sí, ¿no? No es solo un problema individual. No, es un problema mundial, la violencia hoy. Sí, hay comunidades que son mucho más violentas, o creo que hay comunidades que son mucho más pacíficas que otras. La tolerancia se está perdiendo, ¿no? Creo que ese es un problema en todos lados. No toleramos la diferencia, no toleramos la divergencia. Y yo creo que, es una opinión muy personal, que los algoritmos están incentivando la violencia, y las diferencias, ¿no? Porque uno recibe nada más que mensajes que vienen con lo que uno piensa. Y entonces, es como que confirmo mi idea, y viste que vos estabas equivocado, y el otro recibió el otro algoritmo. Alguien habla de que a los estados les van a suceder las plataformas. Y algo de eso puede haber. Sí, creo que hay una plataforma que es extremadamente violenta, que es X. Es terriblemente violenta, y hay mucha gente que se ha dado baja, y que no... Vamos, porque verdaderamente fomenta la violencia en todas sus formas. Sí. Y después están las otras que fomentan la venta de artículos robados. Sí, es de todo. Hoy, por la plataforma pasa de todo. Patricia, ¿quedó algo? Sí, vamos a contarles específicamente que en la Fiesta del Sol también tuvo una marca. ¿Sabe cuántas toneladas de basura se recolectaron? 23 de los tres días. Donde la gente, específicamente los residuos que se tenían allí en los dos predios, tanto el Estadio del Bicentenario como el velódromo, se pudieron clasificar. Esas 23 toneladas que se han sacado de basura van a ser recicladas, y lo que sea que de ese recupero va a ser para embellecer o tratar de mantener espacios verdes. Bueno, está bien. ¿Joana? Sí, hoy se confirmó cuándo sería la fecha para el Trofeo de Campeones. El Trofeo de Campeones, donde se enfrenta el campeón de la Liga con quien va a ser campeón de este campeonato actual, ahora, digamos. Estudiantes de la Plata fue quien salió campeón y espera, obviamente, a su rival. Si diríamos que es en este momento, vendría a ser Vélez, pero bueno, todavía no se define si sería el 21 de diciembre y va a ser en Santiago del Estero, en el Estadio Único Madres de Ciudades. Muy bien. Ustedes que están haciendo una evaluación, se llaman auto-evaluación en la Universidad Nacional de San Juan, se han presentado, y a partir de ahí se va a trabajar con todos los datos que hay, pero, por ejemplo, un dato dieron que el 70% de los estudiantes de la universidad estudian y trabajan. Con ese dato de que el 70% de los estudiantes estudian y trabajan, creo que es urgente que la universidad cambie la forma de cursado. Por supuesto. Porque ya no puede cursar en los horarios de trabajo. Empezá a diseñarla. Si el 70% trabaja, una universidad que sea amigable con la que está trabajando. Es que si no, lo que pasa es que se van a ir a otras plataformas a estudiar, porque le da estudiar a cualquier hora, ¿no? Que ahí es la clave. Estos datos te tienen que servir para producir cambios. Entonces, ya tienen el dato que trabaja el 70%, bueno, a ver qué cambios se van produciendo a raíz de esto. Y seguramente son trabajos parciales, muchos de ellos, ¿no? Por eso, pero son datos que van a permitir tomar decisiones. Bueno, mañana es el cumpleaños de Cristóbal Sánchez Moragues. Así es. Día de la tradición. Día de la tradición. Justo el día. Bueno, muchas felicidades, Cristóbal. Muy bien, Juanca, nuestros invitados. Está con nosotros Pablo Luege. Pablo es médico especialista principalmente en terapia. También está Laura Tamarit, es médica psiquiatra. Y Juan Manuel Juárez, que es abogado laboralista. Yo quiero felicitarlo a Pablo Luege, tiene un hijo que juega en River. Yo sé que es el equipo de su corazón. En este momento, puede ser que haya pasado a ser. Pero porque está Juanpe, ¿no? Que hay claro que somos de Boca. Pero apoyamos, sin duda. El abuelo que se ha cambiado. Tenemos un sitio donde, de fútbol, con algunos, donde está un tal doctor Luege, que no es Pablo, alias Lito. Y, bueno, la verdad que cuando River quedó eliminado de la Copa Libertadores, a mí me vino bien porque recuperó un montón de amigos que yo creía que no estaban en el país. Habían desaparecido. Y de pronto empiezan los llamados telefónicos. Así que, bueno. Es un buen motivo. Es un buen motivo. El reencuentro vale la pena. Vale la pena. Muy bien. Estábamos recién hablando del caso de alguien que sufre un infarto, como fue el caso de Sergio, que pasó acá y se repitió en la doctora. No sabemos si fue un infarto o fue un... No sabemos. Bien. ¿Es común que se repitan estos episodios? Sí, es común. Obviamente, si no le damos la importancia a tiempo, ¿no? O sea, si hablamos de que puedes tener un infarto agudo de miocardio, tenés, en algunos momentos, preavisos, que, bueno, que son obviamente el famoso llamado preinfarto, por ahí, que para nosotros es una angina de pecho, es decir, cuando se rompe la placa, tapa la arteria coronaria, genera toda la sintomatología, que puede ser desde dolor hasta un síncope, cualquier situación, y por distintos motivos se libera de nuevo la sangre, retorna todo a su lugar y el paciente pasa el dolor, pasa la situación y después no se sigue controlando. Hasta que, en algún momento, pasa lo que nos está avisando y se termina de tapar la arteria y vamos al infarto. ¿Avisa el infarto o no avisa? Hay veces que avisa y hay veces que no avisa. ¿Cuáles son los síntomas para prestarle atención? Y generalmente, esto que digo, o sea, molestias precordiales, que son transitorias, que se pueden, ¿no? Irradir al brazo, puede ir hacia la mandíbula, generalmente el brazo izquierdo, pero hoy, bueno, cualquier dolor puede ser, incluso depende de la cara que se esté por infartar, puede dar hasta un simple dolor de estómago, una gastritis, simularla tranquilamente o irse hacia el brazo derecho. Pasa que es un dolor de cierta característica que es distinto, ¿no? Porque viene con alguna sensación inminente de muerte, sudoración profusa, dura, generalmente 10, 15, 20 minutos. Mucha gente me dice, ha estado, a lo mejor, jugando las cartas y de pronto, uno de los componentes tiene esto, ¿cómo diferenciar el ACV de otra situación? Y en ese momento es difícil, salvo la sintomatología, ¿no? Si el paciente refiere que tiene dolor de pecho y después hace un 5 con la vida. Pero uno no puede decirle descansar un rato y vemos, hay que actuar. No, no, eso hay que actuar. O si el paciente puede empezar a sentir alguna sensación de debilidad del brazo, de la pierna, de la cara, eso es muy probable que esté dentro de un accidente cerebrovascular o un ataque higiénico transitorio, ¿no? Que es parte de esto, ¿no? Si se recupera dentro de las 24 horas o si va más allá y ya se instala el accidente cerebrovascular propiamente dicho, ¿no? Pero bueno, en el momento... El tiempo de oro, las horas que se tiene que hacer, ¿qué es lo que significa? Y generalmente es el tiempo en el cual vos tenés posibilidad de que esa arteria que se tapó la podamos reperfundir y evitar un daño mayor. Tanto en el accidente cerebrovascular, donde hay ciertos tiempos para cumplir y lograr hacer algunos medicamentos que pueden hacer destapar la arteria en el caso de que sea un accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? Isquémico quiere decir que una de las arterias que va al cerebro se tapó como pasa en el corazón, ¿no? O sea, va a llevar un infarto cerebral, en este caso al infarto del miocardio y también hay medicación o algunos procedimientos, en este caso en el infarto como es la hemodinambia, donde se puede abrir la arteria a través de la colocación de una estén, etcétera, etcétera. ¿Está? Pero sí, cuanto antes, mejor y dentro de la hora es mucho mejor. ¿Un electro te da garantía de que está bien el corazón o no? Porque hay gente que dice no, me hice el electro y me salió bien. No, el electro es una forma de poder detectar algunas situaciones que pueden alertarnos de que hay alguna cardiopatía, pero es una foto del momento, o sea, yo en ese momento si no tengo sintomatología no puede pasar nada y me puedo hacer el electro, no aparece nada y en la esquina siguiente va a ser un infarto, ¿no? Obviamente hay situaciones uno tiene factores de riesgo que predisponen obviamente la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares como la hipertensión, la diabetes como dentro de las más comunes, ¿no? Pero bueno, obviamente la obesidad sin duda entonces son todos factores de riesgo que ante ciertas situaciones hay que controlar, hay algunos estudios que uno puede ir progresando para ver si está en riesgo de en algún momento poder sufrir alguna de estas patologías que obviamente son graves. ¿Sirve? Graves. ¿Aprender RCP? Sí, sin duda, sin duda que el aprendizaje de la reanimación cardiopulmonar por lo menos básica hoy en día está en boga y hay que saber, ¿no? Obviamente también tenemos la posibilidad en muchos lugares de tener el DEA, que es el difibrilador externo automático que también cualquier persona que haga algún curso puede llegar a utilizarlo y es la idea de que estén en ciertos lugares para que, bueno, Por ejemplo, ayer no había en el auditorio y bueno. ¿Y es un lugar donde hay gente? Y hay algunas normas, generalmente, para tener una idea, uno dentro de la estadística y de lo que puede leer, se espera que una persona cada mil pueda tener un evento de muerte súbita. ¿Estamos? Hablamos de muerte súbita cuando es un evento inesperado y hay un paro cardíaco, una persona que previamente se pensaba sana. Pero lo hemos visto en jugadores de fútbol. Bueno, es lo que pasa, es lo que pasa, ¿no? Pero por eso... El tema que planteaba Juanca es que generalmente si lo tuviera un club, lo tiene bajo llave y hay que buscar al secretario que venga a abrirlo, ¿dónde está el secretario? Este es un problema. No, no, no. Esto obviamente tiene que estar en un lugar que esté a mano de todos, bien visible, e identificable para que pueda tener el tiempo justo y necesario para que, generalmente, para que te dé una idea. Lo ideal es dentro de los 4 o 5 minutos del infarto recibir un choque eléctrico si obviamente lo que le sucede tiene que ver con una muerte súbita que es una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular que son las arrindas que están asociadas a la muerte súbita que necesitan, más allá de la reanimación y el masaje, un choque eléctrico para poder revertir la situación. Una vez nos planteábamos dentro incluso de la familia qué pasaría, sea mío, cualquier, tiene algo así, ¿dónde? ¿primer lugar para llevarlo? Hospital Rawson. Lo que esté más cerca. Sí, puede ser el Hospital Rawson, puede ser alguna entidad privada también. Hay un problema, yo estoy seguro que la mayoría de la gente no sabemos cuál es el servicio de ambulancia que tenemos que llamar según nuestra obra social y cuál es la clínica que tenés que ir según tu obra social, que son cuestiones muy simples de averiguar y uno lo deja como que no te va a pasar. Generalmente en la emergencia o en la urgencia el primer lugar donde se acude es al hospital público, es el Hospital Rawson, el Hospital Marcial Quiroga, podés estar a dos cuadras de una clínica o al lado y vas a ir a la clínica, después se verá administrativamente qué sucede. Ante una urgencia uno sabe si tiene obra social, si no tiene obra social, hay que asistirlo, ver y después el tiempo administrativo dirá cómo se soluciona, ¿de acuerdo? No todas las obras sociales tienen un servicio de emergencia, los coseguros sí tienen por ahí convenios con algunos servicios de emergencia y si no, obviamente uno puede hacerse socio de algún servicio de emergencia y ya saber a quién llamar en el momento de que tenga algún evento o en aquellos lugares donde hay generalmente muchas personas o circulan más de mil, a esto venía lo que avisaba que cada una persona cada mil puede tener un evento súbito, por eso ahí en esos lugares donde la ley nacional pide que exista un DEA o donde vaya a circular durante las 24 horas más de mil personas porque existe esta posibilidad y si no el área protegida en algún lugar donde uno tiene que saber que esté bien visible para saber a qué número llamar en el momento de la urgencia. Bueno, hoy vienen ambulancias muy bien equipadas que es un espectáculo más incómodo de tal ambulancia. Las UTIM son las unidades de terapia intensiva móvil que trae todos los y que obviamente trae el cardiodesfibrilador dentro de la ambulancia. Dentro de eso subirlo al auto y llevarlo a veces puede ser una buena opción? Y si es más rápido que llegue la ambulancia que uno nunca sabe cuánto tiempo puede llegar a tardar obviamente y por ahí a lo mejor tarda 5 minutos y son una eternidad para el que está con la urgencia en ese momento y si no queda otro lo puede cargar y llevar. ¿Sí? Obviamente surge en ese momento lo ideal es saber cómo actuar si uno sabe la animación cardioponial la puede empezar a asistir en el lugar ¿está bien? Pero siempre que para eso está nuevamente la cadena de supervivencia saber activar el servicio de emergencia y la cadena que sigue obviamente lo primero que uno tiene que hacer es detectar la situación llamar al que primero se le ocurra si ocurrió algún servicio de emergencia privada lo llama o al 107 ante la emergencia y listo ya desencadenó la cadena de supervivencia y continúa con la reanimación hasta que llegue el servicio de emergencia y continúa con la reanimación avanzada y los cuidados posteriores pero bueno obviamente por ahí uno que está en la urgencia en la emergencia está más acostumbrado pero cuando uno le pasa y no está acostumbrado es un momento de desesperación que no sabe para dónde correr vivimos en una ciudad a medida de seres humanos pero yo cuando uno está en Buenos Aires siente la sirena y atravesar a lo mejor 20 cuadras le demora una hora si acá dependiendo obviamente si estamos en una alejada pero en 5 o 10 minutos podés estar tranquilamente en algún hospital de referencia o clínica privada bueno muy bien vamos al corte vamos pero antes de ir al corte mira esto la gente de Tres Cumbre ha tenido la atención de hacernos llegar esto vamos a dejar que elija la doctora dulce de leche membrillo chocolate o chocolate blanco membrillo membrillo Pablo dulce de leche dulce de leche le van quedando menos muchas gracias lo que está quedando es chocolate blanco y por llegar claro Adrián le va a quedar Adrián le quedó gracias Patricia Moreno quedó algo en el tintero si mire esto es una ley que se ha implementado en Mendoza pero todos están poniendo los ojos en ella y especialmente en la provincia de San Juan en la ley 9555 que establece esta ley usted cuando tiene un accidente se ha ido conduciendo bajo efectos de alcohol se lo atiende en el hospital se dan todos los servicios pero cuando se va el médico le dice mire acá la justicia dice y la policía que usted iba alcoholizado que no es la primavera vez que es reincidente se los notificó a los primeros debe pagar cada uno de ellos un millón de pesos por la atención que recibieron el hospital ¿por qué? por conducir ebrios porque eran reincidentes esta vez los únicos lesionados fueron ellos no hubo otra intervención y dieron a otras personas pero como tienen estos antecedentes y no se concientizan dice a veces por el bolsillo entra la razón tengo dos noticias de Mendoza una que ya le han facturado más de dos mil millones de pesos a obras sociales y extranjeros por prestaciones médicas porque les cobran y lo segundo salió un fallo en donde a la AFA al equipo de Huracán Las Heras y a dos hermanos que eran barra brava de Las Heras lo han condenado en 24 millones de pesos una vez hace ya tres años en un partido contra Unión de San Juan que era un partido de alto riesgo entró un hincha de Las Heras otros de la hinchada lo acuchillaron y ahora ese hincha fue asesinado y a la familia le tienen que pagar 24 millones de pesos Bueno esto es un problema que se planta temporariamente se está pavimentando parte de la avenida Córdoba entonces los ómnibus que son muchos que pasaban por la avenida Córdoba ahora tienen que ir por la calle Sarmiento esas vienen por Santa Fe doblan en Sarmiento y retoman Córdoba en la calle Sarmiento 20 o 30 metros antes de la esquina hay un bache desde hace muchos meses que se tapa con tierra con ripio y que se destapa cuando pasan los ómnibus mucho más mucho peso mucho peso este yo creo que ya se han caído varios ciclistas varios motoristas y la gente sale hablando en todos los idiomas ¿no? ese es un bache ya famoso tenemos dos alternativas le ponemos agua y lo utilizamos para pescar o lo tapamos pero tiene mucho tránsito es un ómnibus atrás de otro que circulan por ahí en la Santa Fe Catamarca hay un cráter también y ahí termina motociclistas y los colectivos que caen y vuelven pero eso es la calle Sarmiento le voy a dar una mala noticia hay una línea de colectivos que la van la han derivado por ahí para que hagan todos los recorridos la calle Sarmiento es muy estrecha y allí se paga un camión de caudales la gente que va a PCN sí, sí, sí yo lo veo todos los días entonces es tremendo a veces hay que estar más de 15 minutos para que se pueda avanzar hay que pensar por dónde van los colectivos bueno, pero el problema no el problema es que hasta que no terminen de la calle Sarmiento no, no, pero hay una línea que la han derivado esa la vamos yo me preocupé y llamé además de los cortes vamos a tener una línea que va por ahí permanentemente bueno, en fin seguimos recordamos nuestros invitados sí, está con nosotros Laura Tamarit es médica psiquiatra también está con nosotros Juan Manuel Juárez que es abogado laboralista y Adrián Alonso que es el director de comercio exterior de la provincia bueno, hablemos con la doctora Tamarit sí, hablábamos de estos casos que incluso están con condenas donde agreden a sus parejas pero en donde hay agresiones muy fuertes humillación violación abuso todo junto ¿hay que tratar de entenderlos? no creo que lo mejor que nos puede pasar es que no los entendamos y que y que cumplan con su condena son muchos los casos donde estas cosas pasan y muchas veces el victimario intenta justificar por así decirlo esa conducta en algo que podría llegar a ser evaluable por la salud mental ¿no? hoy creo que afortunadamente eso ya no no corre más allá de que se sigue manteniendo algunos diagnósticos en cuanto a desviar digamos trastornos de la sexualidad y que tienen que ver con esto digamos con el fetichismo o por ejemplo el sadismo que implica este generarle dolor al otro ¿sí? digamos cuando no hay un vínculo consensuado dentro de una relación sadomasoquista a lo mejor uno lo puede llegar a entender ¿sí? pero en este caso creo que no digamos es un caso extremo de violencia muchas veces dicen que en la cárcel son personas con buen comportamiento donde uno dice ahí saben dónde comportarse y dónde ser violentos porque es decir el violento sería violento todo el tiempo en cambio de esto ahí que saben que no pueden bromar porque se la van a devolver diez veces más ahí es esa es la gran esa es la gran diferencia entre una persona que puede dirigir sus acciones y no yo sé dónde me puedo mandar una y dónde no ¿sí? básicamente aprovecha la debilidad de la otra persona utiliza a la otra persona como un objeto para satisfacer los deseos básicamente es eso ahora bien no es una enfermedad estamos de acuerdo no es razona es malo pero tiene muchas veces un origen cultural o familiar o no sí hay una historia de violencia creo que es esto digamos sereda hay una historia de violencia de violencia aprendida y hay una historia de digamos de poder de no saber expresar las cosas pero eso no justifica que alguien lastime a otro claramente en este caso que salía hoy en el diario esto me excita la sangre si uno lo piensa también a un pedófilo le excitan los niños de ahí ni siquiera nos cuestionamos pero lo cierto es que hay culturas donde esto es legal y sigue existiendo hay lugares donde los hombres mayores se pueden casar con niñas de 8 o 9 años pero ¿qué pasa? ¿qué herramientas se le puede dar? porque esa persona tiene que actuar la justicia y tiene que dejarlo pero ¿qué herramientas se le puede dar a la víctima en su mayoría mujeres en donde quizás son padres que están viendo que sus hijas están sufriendo eso y cada vez que quieren ayudarle y quieren sacarlo de ahí vuelve y vuelve y vuelve creo que hay un problema con la víctima y es que todavía no trabajamos con la víctima este año hicimos una charla con alumnos de psicología y uno de los cuestionamientos era esto ¿cómo ayudamos a la víctima para que no vuelva a caer ahí? hay que protegerla mucho a la víctima muchísimo el sistema judicial legal intenta desde el sistema de CAVIG o de ANIVI por ejemplo intenta no revictimizar a la persona que ya fue víctima pero muchas veces terminamos revictimizando porque tiene que pasar una y otra vez por distintas entrevistas tiene que justificar incluso la propia familia los amigos ¿por qué no lo dejas? ¿por qué esto? porque a veces no pueden el poder de esa otra persona es tan grande y el miedo es tan grande que se paraliza no es tan fácil ya llegó a las redes sociales la película Estocolmo filmada hace mucho tiempo y que trata estos casos como la víctima en cierta medida empatiza con la persona que la tortura o que en este caso era un secuestro el famoso síndrome de Estocolmo sí ahí nace el síndrome de Estocolmo lo que cuenta la historia de la película otra cosa que no se entiende por ejemplo el loco de Sifón que el otro día falleció la señora que había sido gran hombre y que la arruinó totalmente la vida pero el tipo se ha casado tiene hijo y vos no se entiende cómo puede ser que una mujer que no lo conocía porque no lo conocía vaya es decir ¿qué es lo que le pasa ahí? a ver creo que el loco de Sifón es uno Barrera fue otro Barrera también se casó una mujer que no lo conocía de antes exactamente a ver son personas en esto de que utilizan a la otra persona como como un objeto son personas que intentan seducir todo el tiempo ¿sí? son seductores están presos es decir no tienen forma de llegarle a esa persona no esa persona fue a buscarlo a ver digo Charlie Manson tenía fanáticos que le escribían cartas y hay un morbo en algún tipo de personas que sin duda le llama la atención ¿sí? y consiguen seguidores gente que va y le lleva cosas esto ha pasado históricamente lo que pasa que bueno es un malo con un vulnerable si se quiere pero que busca ser vulnerable también no se puede correr no sé si lo busca no es que lo busca es donde cae es donde cae ¿sí? y además le miente entonces lo seduce y le vende un discurso digo ¿cuántas veces nos ha pasado? nos venden un discurso lo creímos y lo compramos digo las estafas se tratan de eso ¿sí? bueno cambiamos de tema hablemos Juanca del sistema de trabajadores independientes con colaboradores yo creo que esto viene a llenar un vacío que existía porque yo veo hasta el ilustrador tiene al lado siempre un secretario no hablemos del jardinero el plomero que siempre te llegan a tu casa con algún colaborador de ellos y ese tipo lo tiene en negro a lo mejor le tiene unos pesitos y nada más esto viene a llenar una necesidad ¿no? aunque pueda considerarse que es tiene que tener requisitos claro porque no transformar la empresa si hay una serie de requisitos bueno la legislación prevé una forma para poder cumplir con esta modalidad que es el trabajador independiente con colaboradores TIC o TIC que se le dice al trabajador independiente que convoca a esos colaboradores en realidad hay que ver en el ámbito que se ha sancionado esta norma también la época en que se ha sancionado estamos bueno sabemos que hubo una cuestión poco política de por medio porque la norma si bien habla de la reforma laboral esta disposición normativa de los trabajadores independientes no ha sido introducida en la ley de contratos del trabajo está en la ley de bases pero no forma parte de la ley de contratos del trabajo ahora bien ¿por qué no forma parte? ahí está la cuestión yo creo un pensamiento propio que es una reforma un poco innecesaria innecesaria ¿por qué? porque esto ya estaba regulado estaba regulado en el código civil con las locaciones de servicios las locaciones de obra la sociedad inclusive la propia ley de bases ya había modificado el artículo 2 y el artículo 23 el artículo 2 habla del ámbito de aplicación de la ley de contratos del trabajo y dice que aquellos trabajadores que presten servicios como locaciones de servicios locaciones de obra en forma autónoma independiente y que facturen no se los va a considerar inmersos en la normativa del contrato del trabajo y el artículo 23 de la ley de contratos del trabajo que habla de las presunciones es decir aquel que preste un servicio para otro la ley tiene que presumir que es un trabajador excluye específicamente estos trabajadores que son aquellos que facturan a una persona prestando una locación de obra y de servicio pero vamos a casos concretos supongamos con la pandemia empezaron a florecer los lugares gastronómicos que generalmente se hacen en una casa que solucionó el problema de mucha gente pero que siguió existiendo y a lo mejor hoy hay dos o tres colaboradores y siguen manejándose con la cuenta de un monotributista o algo similar por eso hay que separar un poco acá Juan Carlos la misma la misma normativa de la ley de bases dice que no se va a aplicar la figura cuando se trata de trabajadores dependientes es decir por un lado dice puede tener trabajadores colaboradores pero siempre y cuando no cumplen con los requisitos de dependencia técnica económica y jurídica es decir tienen que ser independientes si demostramos nosotros los abogos en un juicio que son dependientes que son empleados ya no son trabajadores colaboradores se rompe la figura es decir por eso le digo que es algo innecesario porque muchos creen como fuente de litigio no está bien pero es que muchos creen lo otro día me preguntaba un contador mirá se me están llamando clientes que quieren poner tres empleados con la figura de los colaboradores porque se sancionó ahora la resolución de la exafir de ARCA estableciendo la modalidad para la registración de estos trabajadores me dice ¿cómo puedo hacer? pero tenés cuidado porque si son trabajadores que ya estaban en la empresa sí claro claro no, no es que no es esa la figura o sea no hay que confundir ¿cómo sería la figura? la figura es un trabajador totalmente independiente que presta colaboración para un trabajador independiente que se ha puesto o ha emprendido un proceso productivo entonces por ejemplo un un pintor que ganó la licitación para hacer pinturas en seis mil metros milianes contrata tres colaboradores a uno le da dos mil metros a otro dos mil metros a otro dos mil metros ellos no van a cumplir horario no pueden cumplir horario porque si no entra en la figura del trabajador dependiente no tienen que recibir un salario y no tienen que vivir ese salario sí, le pueden facturar pero si dependen exclusivamente de ese salario se transforman en un trabajador dependiente y tampoco tienen que recibir instrucciones u órdenes o cumplir con el por disciplinario del supuesto trabajador independiente porque si no también se transforma en un empleado por eso vuelvo al principio vamos a caso concreto es un poco innecesal pero vamos a caso concreto cualquiera de nosotros necesita un plomero viene el plomero entra a la casa y ya uno puede correr un riesgo de lo que le pase dentro de la casa es responsable uno pero además viene con un secretario generalmente ¿qué pasa con esa persona? depende de él el secretario bueno el secretario que usted le llama depende a ver vamos a una normativa general el aprendiz de un taller por ejemplo el aprendiz de un taller si es si recibe órdenes del dueño del taller si cumple horarios que es la dependencia económica y técnica y jurídica es un trabajador dependiente entonces ahora lo que están tratando de hacer en esto porque tampoco tiene RT entonces le han dicho miren esta nueva legislación de colaboradores sin un seguro de riesgo sirve menos todavía porque está todavía más desprotegido entonces están viendo si le van a dar una especie de RT que sería el único cambio que por eso todavía no hay nada está previsto en la norma que tienen que pagar sí o sí un RT ahora cuando se inscriban tienen que pagar un monto único para pagar previsión social obra social y ART después la normativa en su reglamentación un decreto que salió a mediados de fines de septiembre dice también puede tener un seguro por accidentes personales entonces por eso hay muchos interrogantes ese seguro se le tiene que añadir a la RT si tiene el seguro la RT no hace falta que la contrate es decir hay un montón de disposiciones que están en contradicción y que confunde aún más a los empleadores o a los dueños de un proceso productivo y los mete en un por así decirlo en un berenjenal que el día de mañana puede tener problemas claro mientras no haya problema todo está bien todo está bien el problema es cuando existe el problema supongamos volvemos al tema gastronómico alguien se intoxicó lo que pasó lo que pasó los otros días siendo totalmente informal pero que se incendió una cocina y terminaron personas con quemaduras muy graves y ahí viene el juicio seguro bueno esos son trabajadores no registrados en negro si los tiene registrados va a cubrir la RT pero si no están registrados son trabajadores en negro ahora si son trabajadores independientes o colaboradores tienen que ser socios en ese proceso productivo es decir el colaborador no significa un dependiente registrado que ahora la ley le va a permitir no hacerse cargo como si fuera un empleado no, no es eso tiene que ser por eso le digo que estaba la norma civil antes y que con la norma civil era suficiente para cubrir esta figura ¿saben lo que han querido hacer en definitiva? cambiar la presunción del artículo 23 esa presunción que dice que si vos prestas servicios el juez tiene que presumir que ese es un trabajador dependiente entonces acá quieren dar vuelta la presunción ahora no se presume porque está la figura del TIC ahora bien va a tener que probar ese trabajador colaborador que es un dependiente yo creo que hay que esperar que se produzcan los casos y ver como fallan los jueces a partir de ahí lo que pasa es que van a tener jueces de un lado y del otro muy evidentes ya no se ve tanto en San Juan sin más en Buenos Aires pero están muy diferenciados uno y otro bueno este es el tema yo creo que el tema igual que está la salud tiene problemas la justicia tiene problemas concretos que va a tener que ir de poquito aclarándolo no nos pueden dejar maniatados a todos sí, yo creo que esta reforma ha sido muy apresurada y no han pensado bien en la reforma no lo han trabajado bien porque la ley laboral se puede hacer una reforma una ley vieja del año 76 de hecho se han hecho reformas pero se podría haber hecho una reforma más elaborada mejor pensada en una comisión de juristas que integren esa comisión de reforma etcétera fue una denuncia por secuestro como desde el punto de vista de la ley como lo ven ustedes no sé qué caso hay un caso puntual sí con los intercargos que estuvieron en el avión como no le bajaban las maletas tampoco dejaron bajar a esas personas del avión y según Bullrich los denunció a ellos por secuestro al impedirle la libertad de poder viajar en el avión han secuestrado ellos decían ellos han dicho que no obviamente pero hay que ver si les pueden o no comprobar que ellos estaban los que estaban arriba del avión estaban en contra de su voluntad digamos que un avión está como a tres pisos si no le riman la escalera es muy difícil viajar bueno yo no soy un especialista en derecho penal porque eso implica algo de la norma penal pero bueno hay algo raro ahí y yo creo que esas personas que no que se han visto vulneradas de su integridad en su libertad y podrán hacer algo pero bueno hay que ver las circunstancias también yo creo que la figura de secuestro va a ser muy difícil comprobarlo porque ¿cómo te largas de arriba? está bien pero la figura de secuestro tiene que haber una voluntad también de hacer ese tipo de cosas hay otras figuras que quizás cuadren mejor pero secuestro va a ser muy difícil para los medios si queda bien el gobierno lo va a denunciar por secuestro pero no sé si va a ser efectivo bueno vamos a ir a un corte cuando volvamos el dólar antes era un problema porque estaba muy caro ahora porque está muy barato desde el punto de vista de los exportadores cómo está el dólar y qué está pasando con las exportaciones de San Juan decíamos que íbamos a hablar del valor del dólar cómo afecta las exportaciones porque yo me imagino que quien exporta no es como un comerciante común que hoy hacemos una campaña publicitaria y estamos vendiendo el exportador son años de ganarse un mercado muy buena pregunta y eso tiene que ver con los precios relativos internacionales Juan Carlos así que gracias por esta invitación porque tiene cierta preocupación el empresario cuando ve sobre todo el exportador que el dólar baja y tiene que hacer frente a competencia internacional que tiene digamos a distintas paridades de monedas mercados más baratos o más caros entonces a diferencias de tipo de cambio relativamente nuestros productos cuando baja el dólar son más caros en el exterior entonces cuando se produce una devaluación son más baratos y esto es lo que en estos momentos en este tipo de economía que se plantea ahora y que nos ha favorecido a principio de año con el sinceramiento del dólar el achicamiento de la brecha entre el dólar blue y el tipo de cambio oficial crecíamos en exportaciones recuperábamos perdón porque dijimos en la nota anterior que San Juan se había achicado a la mitad lo mismo ha pasado con la superficie cultivada un drama ecológico tremendo para San Juan ha caído a la mitad entonces ahora el desafío es otro al principio crecíamos los dos primeros trimestres al 40% recuperábamos ese terreno comparado con los trimestres del año pasado estamos terminando hemos terminado el tercer trimestre con un promedio total en los nueve primeros meses del 20% es decir que el ritmo comienza se ralentiza ahora cuáles son los desafíos que venimos diciendo nosotros es decir el empresario entiende que tiene que salir a exportar porque obviamente lo que ha quedado planteado en el mercado interno es una reducción del consumo los pobres el año pasado terminamos con más de la mitad de la población por arriba de la pobreza entonces hay que salir a buscar el mercado externo para poder crecer traer las divisas como decía recién el amigo Marcelo Igani ahí en la pantalla para resolver los problemas de educación los problemas de infraestructura tapar los baches poner las luces construir los hospitales tener seguridad y esto se logra a través de la eficiencia recién hablaba acá la doctora del tema de los problemas del consumo de alimentos y algunos problemas de seguridad que puedan tener a partir de ahí es donde vienen los desafíos ahora entonces necesitamos mejorar la calidad de los productos ser competitivos garantizar inocuidad alimentaria certificaciones diferenciación sellos de calidad anclados al origen que hagan que tu producto valga más frente a estos problemas de tipo de cambio yo creo que paralelamente para beneficio de los exportadores hay una serie de reducciones de costo y de tiempo de exportación que hacen más eficiente de las exportaciones es decir simplificar por ejemplo la importación de insumos el caso de los neumáticos reducir aranceles internacionales liberar un poco la economía hace que cueste menos también producir ¿hay alguna empresa sanjuanina en riesgo por la importación? yo creo que en el libre o algún rubro claro en el libre mercado el ingenio es lo que prevalece entonces hoy hay situaciones por ejemplo tal vez en lo textil o en algunos tipos de mercado no me animo a decir hoy por hoy porque es muy reciente todo cuáles pueden llegar a estar en riesgo pero en una Argentina en la que hemos pasado por toda la situación a lo largo de estas décadas yo creo que los empresarios están muy pero muy bien entrenados como para sobrevivir ahora el desafío es cuando la competencia es tal el libre mercado impone productos que tienen algún tipo de dumping social por ejemplo lo que pasa con algunos tipos de productos chinos no digo todos pero algunos sí es decir que por un plato de arroz vos terminás trabajando en algún país o en un barco o en un barco o en un factoría exactamente entonces el trabajo esclavo y todo lo demás hace que ese tipo de competencia sí obstaculice el normal desarrollo y la vida de otras empresas entonces hay que estar muy atentos también y en esto nosotros estamos atentos ya hemos hecho varias presentaciones a nivel Mercosur por ejemplo para tratar de reducir tiempos costos barreras para arancelar es decir aquellas que no tienen que ver con lo impositivo en productos en pasa de uva en mostos en distintos temas ¿Cuál es productor fuerte de medicamentos? ¿Cuál es productor fuerte de cales? ¿San Juan es productor fuerte de minería? a ver nosotros el 76% del volumen es la minería pero el 76% si uno pone el oro también es la minería pero cuando vamos a las exportaciones tradicionales el 76% sí lo mueve la minería pero no el valor no es el valor foben dólar el valor foben dólar lo mueve los medicamentos hoy la vitivinicultura la olivicultura la industria la agroindustria entonces cada sector tiene lo suyo y está recuperándose Juan Carlos estoy contento porque del 100% de los 480 tipos distintos de partida no estamos hablando ni siquiera de la subpartida arancelaria que exporta San Juan a 150 naciones el 20% todavía solamente sigue con este ritmo decreciente que traíamos años anteriores incluso este último mes hace un poquito días antes de que nosotros podamos tener la estadística de los 10 meses el INV ya salió a decir que se siguen recuperando las exportaciones de vino entonces hoy hubo declaraciones de la ministra de agricultura de Francia diciendo que Francia va a ser totalmente hostil al acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur para entre otras cuestiones porque dice que las condiciones fitosanitarias de los productos del Mercosur no cumplen los requisitos que tienen los agricultores de Francia ¿hay algo que en San Juan tenga mercado bueno a eso vamos en el comercio internacional lo que acabamos de decir hay mercados como Argentina perdón hay mercados como Francia que tienen este libre mercado pero a su vez tienen barreras arancelarias es decir impuestos a terceros mercados como por ejemplo en el ajo en algunos otros productos ni hablar del aceite de oliva y hay países que son muy competitivos a la hora de producir es decir San Juan es muy competitivo produciendo aceite de oliva es muy competitivo produciendo ajo si quiere y lo dejan y no lo castigan con aranceles a nivel internacional entonces entra entonces entra un mercado como Francia donde hay una cultura nacionalista muy marcada en los productores con un poder de lobby muy fuerte yo he visto dentro de la comunidad económica derribar camiones que venían de Italia con el vino no estamos hablando de Argentina imagínense lo que pueden hacer con Argentina después que le hemos ganado el mundial entonces imagínense en el tema del trigo la soja el maíz el cereal eso es lo que les preocupa a ellos de refilón nos toca pagar los platos rotos a las economías regionales entonces tenemos que estar atentos la presencia empresarial y provincial tiene que seguir siendo esto que ha entablado Marcelo Riego y Gustavo Fernández con la gestión a nivel nacional una presencia permanente en las principales mesas de toma de decisiones que no están acá están en Buenos Aires pero que las traemos a San Juan por ejemplo la fiesta nacional del sol fue la excusa para tener el Consejo Federal de Comercio Internacional en San Juan es decir todos los referentes del comercio internacional del país se reunieron en San Juan tuvieron embajadores tuvieron las principales figuras de cancillería estuvimos compradores externos de eso se trata hoy con estos nuevos desafíos cambiarios con la caída de barrera arancelaria ser competitivo Adrián estamos hablando hasta acá de las exportaciones tradicionales pero hoy en día exportar inteligencia conocimiento software por ejemplo me imagino que es un área distinta es un área distinta y es un área que está en crecimiento en el país donde San Juan tiene un protagonismo sanjuaninos que ya están trabajando en publicidad para el exterior mire hace años que sanjuaninos exportan publicidad pero además hay varias empresas que exportan software que exportan programas de trazabilidad que exportan programas o sea distintos tipos de procesos yo no soy un informático pero que son requeridos por otras industrias y otros segmentos informativos del país que prestan servicios hay otros que trabajan para afuera que les encargan trabajo y cobran afuera entonces que ya tenés todo todo realizado desde el tema financiero en San Juan para cuestiones informáticas que está todo realizado muchos chicos que están trabajando y son chicos el tema el tema de sistemas integrales de delivery a nivel internacional es decir la economía del conocimiento es muy amplia y es muy abarcativa y es un tema que hoy tenemos que empezar a contemplar también desde el punto de vista del aporte de divisas a la economía del país y salida laboral para muchos jóvenes mire la Universidad Católica de Cuyo que nosotros traccionamos mucho el comercio internacional porque bueno creo que tenemos el mismo pensamiento a San Juan de la situación en que estamos la sacamos entre todos entonces tenemos que construir capital social hemos a través del ministerio de Gustavo Fernández cerrado con dueños y estamos desarrollando programas de capacitación virtuales y presenciales con la Católica y la Nacional pero en la Universidad Católica de Cuyo está la Tecnicatura en software y están trabajando en la licenciatura también y ahí había el año pasado recuerdo el número que eran capturados el 100% de los alumnos antes que terminara de cursar esta carrera y había un déficit de 25 profesionales al año entonces estás marcando una realidad Juan Carlos es que por ahí yo creo que va a venir el futuro para mucha gente y el futuro viene ahí y viene también para San Juan Argentina y el mundo en agregar valor a los alimentos es decir nosotros con este nuevo San Juan que se viene que han apostado Marcelo Riego Gustavo Fernández Perea todos estos ministros Alfredo Azear en la secretaría lo que nos plantean es una mirada de un San Juan minero pero también desarrollando con los recursos que se obtengan esta apuesta a los alimentos de alto valor agregado a propósito esto tiene valor agregado industria local yo creo que a la larga todas las profesiones van a ser por ejemplo a la doctora María a lo mejor le pueden consultar desde afuera y atender ojo empieza a haber mercados distintos pero hay que el chip de la cabeza tiene que variar el mismo nuestro son cuatro valores pienso yo que un poco tienen que ver con el autoconocimiento es decir saber que San Juan queremos plantear más allá del 2030 que fue el último plan estratégico que se hizo que mirada tenemos hacia el 2050 el 2060 con todos los desafíos que se vienen que son durísimos trabajar en los conceptos de creatividad es decir adaptación a los cambios en un mundo que lo hace pero a una velocidad impresionante el tema de la pasión por lo que se hace como lo que hacen ustedes por el periodismo y finalmente esto del heroísmo frente a circunstancias cambiantes es decir nosotros todos los días tenemos que salir a trabajar y eso ya te marca el heroísmo muy bien muy bien ¿qué es lo que se ha hecho?